Dicho, Isaac, el emperador Pisa, para Juan David y Antomela Pérez, los hijos de la comadre Beatriz Oye, lo que ahora quiero contarle me está sucediendo cada día que pasa Porque se me ve que quiere irme a bañar El emperador Porque ahora he cogido un vicio todas las mañanas Me paro en la esquina esperando que pase mi loco linda Y tiene una chispa que me da emoción Si vas caminando, sube suspensión Sabe que me tiene bien empalinao Y es que esa belleza me tiene sollao Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom, boom El boom del momento es ella El boom del momento es ella El boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Y se lo gozan, Enzo, Nironati, Gasparito, Hugo, tío y sobrino El emperador Isa Y lo disfrutan, Pedro Culey, Cary Lechuga y Heiner Hernández A los juanquistas y los martiristas Isa A mi compadre, Andrés Miguel Pérez, a M, el negro hijito al redondo Cuando pasa se forma el desorden porque es agresiva Arrasa con todo porque tiene algo como queda bobo Picardía debe ser su nombre porque no lo digo Me muerto los labios cada vez que la miro caminando Tiene, 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 yo no sé que tiene Que en mí no son locuras con lo que ella tiene Yo me quito el nombre Si todo eso de ella pronto sabío Iba a haber estrellas Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom El boom del momento es ella Y 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 mis hermanos son Rafaelito y Cristian Rodríguez Ella es el boom, ella es el boom Y ella es el boom, 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 boom Y el boom del momento es ella, ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom Esperadero